¡Somos los rivales! 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 Ven a mi, por favor, te lo pido Ven a mi, por favor, te lo pido No quiero perder tu forma de amar No seas así conmigo No quiero perder tu forma de amar No seas así conmigo No seas así conmigo No seas así conmigo Para todos nuestros butterflies en Perú Chile, Bolivia, somos los rivales No seas así conmigo Porque la unión hace la fuerza Somos los rivales de corazón Los almas frotaron de tus ojos Al verme partir En esos momentos sin ti Deseos de volver a ti Cuando te quise y me pagaste con tu traición No olvidarás lo que hiciste al dejarme por otro amor No volveré contigo Te olvidaré Te olvidaré Sin tu rencor Para las auténticas chicas rivales de corazón En Danma En Danma, Muquegua, Guiro, Arequipa Y todo el Perú Señora Teodosia Gutiérrez Lágrimas brotaron de tus ojos al verme partir En esos momentos sentí deseos de volver a ti Cuando te quise y me pagaste con tu traición No olvidarás lo que quisiste al dejarme por otro amor No volveré contigo, te olvidaré, te olvidaré sin tu rengor Por culpa de mi traición, eterno es mi horror Que llevo en mi corazón Pero te juro, te juro que no volveré contigo Cuando te quise y me pagaste con tu traición No olvidarás lo que quisiste al dejarme por otro amor No volveré contigo, te olvidaré, te olvidaré sin rencor Víctor Sánchez, Lorenzo Caguara, Marco Tapia, Víctor Raúl Cruz En Cusco, Loren Campoa, en Quillamamba, Perú Somos los rivales No volveré contigo, te olvidaré, 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 te Somos los rivales de corazón Un poquito más de tu amor Yo quisiera estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche en que nos conocimos Un poquito más de tu amor Yo quisiera estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche en que nos conocimos Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Baila que baila Con un rival es cosa que goza Baila que baila Con un rival es cosa que goza Busco tu cariño Busco tu amor Aquel amor perdido Que te engañó Ahora estoy sufriendo Por tu traición Porque destrozaste mi corazón Cuando te acuerdes de mi Vas a llorar Te arrepentirás De haberme abandonado Y yo Seguiré buscando tu amor Rodrigo y Marcelo RTC y Quique Un poquito más de tu amor Yo quisiera estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche en que nos conocimos Busco, busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Busco, busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, destrozaste mi corazón Y nos vamos bailando, con Arica, Iquique, con Coppina, Calama, Antofagasta Copiapó, Vallenar, La Serena, Coquimbo, Cobañe, Santiago de Chile Somos los unidores Niña mía, tú sabes cuánto te quiero Niña mía, cuánto te amo Y para llenar tu corazón Somos los rivales del corazón Niña mía, dijiste que me querías Niña mía, ¿por qué me mentías? Niña mía, dijiste que volverías Niña mía, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña mía, tú sabes cuánto te quiero Niña mía, cuánto te amo Niña mía, tú sabes que soy tu dueño Niña mía, vuelve Niña mía, dejaste mi alma herida Niña mía, por tus mentiras Niña mía, dijiste que volverías Niña mía, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña mía, tú sabes cuánto te quiero Niña mía, cuánto te amo Niña mía, tú sabes que soy tu dueño Niña mía, muéve Niña mía, muéve Niña mía, solo la textura de Dios Se compara con lo que siento Niña mía, vuelve chiquita, vuelve Niña mía, tú sabes cuánto te quiero Niña mía, cuánto te amo Niña mía, tú sabes que soy tu dueño Niña mía, vuelve Y nos vamos al norte Y gracias a Navidad Somos los rivales ¡Gracias! 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 Seguimos adelante Los rivales de corazón Muévete, no seas así Yo estoy tomando un vaso de cerveza Para olvidarme de este grato amor Yo estoy borracho con un vaso de cerveza Sufro una mentira por este falso amor Una cervecita tomaré para olvidar y no sufrir Una cervecita tomaré para calmar este dolor Una cervecita tomaré para olvidar y no sufrir Una cervecita tomaré para calmar este dolor Esta cervecita tomaré para olvidar y no sufrir Para no olvidar y no sufrir, una cervecita tomaré, para calmar este dolor, una cervecita tomaré, para no olvidar y no sufrir, una cervecita tomaré, para calmar este dolor. ¡Bóngase! 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 Solo en esta vida, me quedé para sufrir, la mujer que tanto amaba, me dejó sin corazón, yo no tengo a nadie, por culpa de esa traición, solo triste y lloroso, que amargo pasó mis días. Todo se acabó, quisiera yo morirme, para quemar sufrir, para quemar llorar. Todo se acabó, quisiera yo morirme, para quemar sufrir, para quemar llorar. ¡Bóngase! ¡Bóngase! Porque las cosas lindas, se hacen con amor, siempre seremos, siempre rivales, siempre rivales. ¡Bóngase! 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 De hacerlo, no podría no, intentarlo jamás, mi vida Olvidarte nunca, nunca mi amor Porque tú, serás tú, la que siempre amaré Sin temores, olvidarte nunca, nunca mi amor Porque tú, serás tú, la que siempre amaré Sin temores Gracias, Giovanni Dueñas y Miki en Poquegua, Perú Yo no puedo olvidarte, mi amor No podría no, intentarlo jamás, mi vida Sería una locura, ni hacerlo No podría no, intentarlo jamás, mi vida Olvidarte nunca, nunca mi amor Porque tú, serás tú, la que siempre amaré Sin temores Olvidarte nunca, nunca mi amor Porque tú, serás tú, la que siempre amaré Sin temores Gracias Félix, Vicente, Wilber, Javier, Edwin, Héctor, Rubén, Fernando, Ronald Y quien te canta, tu amigo Javier Somos los animales ¡Gracias! 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 Seguiremos adelante Seguiremos adelante Con todos nuestros amigos ¡Alex Gómez! ¡Somos los rivales de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hasta cuándo quieres que espere tu respuesta? Linda mujer, ya no quiero más esperar y más tormentos Mi amor, dime la verdad, si me aceptas Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Hasta cuando quieres que espere tu respuesta, linda mujer Ya no quiero más esperar y más tormentos Mi amor, dime la verdad, si me aceptas Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Amor, dime la verdad, si me aceptas Y llorando por tu amor, dime la verdad, si me aceptas Para no seguir más tu amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Oye compadre ¡Los rivales! Y llorando por tu amor, dime la verdad, si me aceptas Brindaremos por siempre, con nuestros amigos Fuerza y calor, somos los animales Paldito licor, te odio y te quiero tanto ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? Maldito licor, te odio y te quiero tanto ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? Llorando con mi cerveza Solo te esté quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Solo te esté quedado Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando La sigo recordando ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste a tus besos y tus caricias? Ahora te vas Ahora te vas En las cantinas brindaré por ti Buscando un consuelo para mi triste pena Ella me engañó cuando más yo la quería Ella me engañó cuando más yo la quería Y se burló de mi sincero amor Y se burló de mi sincero amor Y se burló de mi sincero amor Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Solo te esté quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Llorando con mi cerveza Solo te esté quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando La sigo recordando 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 pública La sigo recordando Y con más fuerza y sabor Somos los rivales Sí, los animales de corazón, desde Cana, Perú Me dejaste en penumbra, tristezas, heridas y llanto Me dejaste en oscuras tinieblas con tu desamor Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir Solo afligido en mi cuarto y llorando por Fue tan fácil de amarte y difícil se me hace olvidarte Fue tan fácil decirle te amo con el corazón Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir Solo afligido en mi cuarto y llorando por Son tus besos los que me hacen falta, tu dulce mirada, tu cuerpo y mi cama Mi voz que te llama y mi piel te reclama, cuando volverás Y en secreto yo abrazo mi almohada y yo de silencio, de pena y de rabia Te muerto los largos porque me haces falta y tú ya no estás Ya no estás, ya no estás Amor, 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 ya no estás ¿Dónde estás mi amor? Mi voz te llama, mi piel te reclama En las noches de sueño, en las noches de sueño, despierto y tú no estás a un lado Vuelve mi amor Vuelve por favor Fue tan fácil de amarte y difícil se me hace olvidarte Fue tan fácil decirle te amo con el corazón Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir Solo afligido en mi cuarto y llorando por Son tus besos los que me hacen falta, tu dulce mirada, tu cuerpo y mi cama Mi voz que te llama y mi piel te reclama, cuando volverás Y en secreto yo abrazo mi almohada y yo de silencio, de pena y de rabia Te muerto los labios porque me haces falta y tú ya no estás Ya no estás Amor, 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 amor Amor, vuelve por favor, vuelve por favor Amor, abrázame Sin pena y sin rabia, tú ya no estás, tú ya no estás Amor, amor, amor Amor, 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 amor Donde te encuentres, vuelve mi amor Vuelve mi amor Para Víctor Sánchez, en Cusco Robert Gamboa, en Quichamamba Y Gerardo Aguilar, mi amigo Y este es un agradecimiento de todo corazón Para todos los hermanos y seguidores De tus amigos por siempre Desde Tacna Perú Los rivales, los rivales de corazón Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres, no te quieres Así es el amor Cuando tú amas, no te amas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Así es el amor Hermanos Ángeles Yo no sé pierdes El sabor de Juanca En todo el car Ceci Autocicción Enrique Escuché tu voz Por el teléfono Usé la canción Que me pedías Que llamas a la radio Todos los días Por el teléfono Y mi corazón Y mi corazón Comparte contigo Tu tristeza Extraño tu voz Y hace, hace tarde Y no te amas Sí, escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Sí, escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Escuche tu voz Por el teléfono Suena y suena El teléfono Y nos llamas Suena y suena El teléfono Y nos llamas ¿Quién es el recuerdo? Para nuestros hermanos Mano Cheo Valdeplazar Producciones Realidad En Arica, Chile Canciones Música Son éxitos Gente de la promesa Y chualidad Con cariño Para ustedes Y con más fuerza Que nunca Somos Los rivales De corazón Corazoncito Estás solito Porque quieres Nada más Corazoncito Si es solito Porque quieres Nada más Tantas chicas Tantas chicas Que te buscan Y están locas Por favor Yo comprendo Que no quiere Sufrir otra decepción Pero no se puede estar Sin amor 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 Pero no se puede estar Sin amor 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 Pero no se puede estar Sin amor 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 Para todos Para todos los amigos Que ahora son Pante de dos Rivales de corazón Desde que te conocí No puedo vivir No puedo vivir sin ti Siento que mi corazón Se volante ya por ti Será que yo me enamoré De tus ojos De tus labios Mi amor Será que yo me enamoré De tus ojos De tus labios Mi amor Enamorado 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 De verdad Enamorado Enamorado De ti Enamorado Enamorado De verdad Enamorado Enamorado De ti mi amor Mala mujer, siempre jugaste conmigo Pero si algún día te vas con él, pues llévame contigo Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo, yo aún te supe amar Siempre jugaste conmigo, yo aún te supe amar Tu vida ha empezado a olvidar, de dolor consigo Tu recuerdo son espinas, yo aún lloré en mi alma Tu recuerdo son espinas, yo aún lloré en mi alma Llorando, llorando te quedarás Cuando ya nadie te quiera ya Llorando, llorando te quedarás Cuando ya nadie te quiera ya Búscame Y sabrás cuánto te quiero Búscame Y sabrás cuánto te amo Búscame Y sabrás cuánto te quiero Búscame Y sabrás cuánto te amo Búscame Búscame Por donde vayas Y te encuentres Ahora sabrás que en tu corazón Siempre estará Desde Tacna Parú Los romanes Los romanes de corazón Búscame 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 Si se marchó, que no vuelva más, no quiero ver, este amor fugaz, golpita corta, quiero verla más, de mi corazón, que esté loco amor Si se marchó, que no vuelva más, no quiero ver, este amor fugaz, golpita corta, quiero verla más, de mi corazón, que esté loco amor Y no te equivoques, para que nunca te olvides, somos los rivales del corazón Gracias por ver el video